Y partieron por los palos a Luz Azul en el primer lugar, en el segundo puesto quedó Winter Royalty, en el tercero Pura Virtud, en el cuarto lugar Divina Lolita, en el quinto abierto Mi Majestad, en el sexto Soy Luna, en el séptimo lugar Pudo Ser, en el penúltimo Feliz Victory, en el último lugar Malos Pasos, giran la curva por fuera, pasó al primer lugar, cuando ya están en tierra derecha Pura Virtud, con un cuerpo de ventaja, sobre a Luz Azul en el tercer lugar, por el lado interior Winter Royalty en el cuarto Divina Lolita, en el quinto Soy Luna, en el sexto se ubicó el Ateneo, cuando van a pasar los últimos 200 metros Pura Virtud, está con un cuerpo de ventaja, sigue la delantera Pura Virtud con un cuerpo de ventaja, cuando van a pasar los últimos 100 metros, sigue descontando terreno por el lado interior, a Luz Azul, pero sigue fácil, Pura Virtud, en la delantera van a llegar y gana Pura Virtud en el segundo, a Luz Azul, en el tercer lugar, quedó al parecer por fuera Pudo Ser, en estrecha llegada con Winter Royalty por dentro Más atrás llegaron Soy Luna Mi Majestad Divina Lolita Y en el último lugar, malos pasos